Bueno Enrique, últimamente la diabetes, que es una enfermedad tan antigua como la humanidad, pues se ha convertido en motivo de noticia por cosas que, entre el fondo, son muy modernas. Que es que medicinas para una enfermedad de pronto faltan. Porque se pone demasiado de moda una medicina y los que la necesitan no la tienen y los que la toman por moda, que a lo mejor les viene bien o no, pero resulta que se cargan el mercado. Sí, o que efectos puede tener el inyectarse esa medicina. Nos estamos refiriendo a los CENPIC, que ha seguido la senda del SACENDA, ¿verdad? Y que está haciendo que mucha gente, de cara a las Navidades y para adelgazar, esté pinchándosela. Como tenemos aquí al doctor Carlos Ballesta, que es el jefe de la Unidad de Cirugía de Obesidad y de Diabetes del RUBER Internacional. Y además es de los pioneros de la laparoscopia en España. De los pioneros. Que acaba con la diabetes. Con la diabetes y con todo lo que sea. Hay que decir la laparoscopia, no la laparoscopia, como dicen últimamente, claro, la laparoscopia. Bueno, pero vamos a ver, doctor. Esto realmente se ha convertido en un problema casi de pronto. De repúblico, sí. Lo que es una medicina habitual en los diabéticos que de pronto falte. Bueno, yo se lo centro en tres palabras. SACENDA, que ahora está de moda, que es lo que ha agotado el mercado, es un antidiabético, ¿vale? Que tiene un efecto de inhibición del hambre, o sea, de la saciedad. Entonces, se está usando, aparte que actúa sobre el metabolismo de la insulina y la frena. Bueno, lo cierto es que se ha transformado en un tratamiento para que te quite las ganas de comer y puedas perder peso. Comer menos, pierdes peso. Eso es evidente. ¿Qué ocurre? No está, o sea, hay pocos estudios aún, ¿eh? Se está haciendo estudios. Pero es eficaz, por lo que dicen, ¿no? Bueno, de eficaz, 10%. O sea, pierdes un 10% del peso, no se ha perdido más, ¿eh? Aquí los estudios más grandes que se ha hecho en el Clínico de Barcelona son, me parece, 260 pacientes. Y se ha visto que se pierde un 10% del peso. Es un estudio controlado. Personas que han tenido con... ¿Ha sido un médico el que se lo ha puesto? Sí, sí, el doctor Vidal. La gente los está comprando sin ningún tipo de criterio. Bueno, porque no, claro, porque no, porque han oído y entonces resulta que esto es una bola de nieve. Conforme tú vas oyendo que va muy bien. Yo le voy a decir los efectos secundarios para que lo dejen de tomar. Si tienen estos efectos, si no, usted sepa que hay que hacer el tratamiento mínimo un año para que tenga efectos. Y que cuesta 3.600 euros al año, con lo cual la Seguridad Social no lo cubre. Pero el precio son 330 y tantos cada mes lo que tienes que gastar. Pero produce náuseas. O sea, si te tienen náuseas, vómitos, has de dejarlo. Segundo, si eres adolescente no debes ponerlo porque el efecto frena la actividad pancreática, que en el desarrollo es importante. Y luego da a veces cansancio y reacciones alérgicas, llamémosle así. No llega a ser urticariformes, pero reacciones de intolerancia. Si hay alguna de estas cosas, yo recomiendo que no lo tome. Yo no lo recomendaría que lo tomara honestamente y voy contra corriente o soy contestatario. ¿Puede favorecer el desarrollo de una diabetes a largo plazo? Sí, claro. Si estoy diciendo que haces una inhibición pancreática, ¿me entiendes? Claro que para la diabetes está indicado, pero no para el que no lo tiene. Para las fases iniciales de la diabetes sí va bien. ¿Por qué? Pero no para sustituir el páncreas. Imagínense que nosotros no hacemos ejercicio, pues se nos atrofian los músculos. Tú estás encamado un mes y cuando te levantas, pues te cuesta andar. Sí, o que ha estado con un yeso enyesado. Es igual, pues con esto diríamos sería igual. Pero se ha puesto de moda, a mí me lo consultan de vez en cuando, y usted, pues usted misma, yo le digo estos datos que le acabo de decir, usted decida lo que quiera. No es una solución. Pero bueno, hay infinitas líneas de investigación que se abren en medicina y que se cierran. Una llega más lejos y otra más cerca, y otra llegan al final. Yo, personalmente, no creo que este sea el camino que lleva al final. ¿El OZENPIC, qué características tiene? Es lo que le he dicho, que lo que hace es inhibir la hormona, la grelina, la GP1, GP2. O sea, son hormonas todas gastrointestinales que interactúan con las pancreáticas. ¿Y lo mismo o más o menos? Más o menos, la misma actuación. Es prácticamente igual, ¿no? Lo que pasa es que el OZENPIC es el que utilizan los diabéticos y es el que está provocando el desabastecimiento en las farmacias. Sí, pero es que hay diferentes tipos de antidiabéticos, me comprendo, y antes de llegar a la insulina me refiero. Pero actúan igual, ¿eh? Actúan igual. O sea, supliendo por una u otra vía la acción pancreática. Antes de pasar a la intervención que eliminaría, el tema del ayuno, que es que está todo el mundo como loco. Bueno, a mí me asombre a lo del ayuno intermitente. Ahora va a resultar que, claro, entre la comida y la cena hacemos un ayuno intermitente. Pero que también dicen que puede derivar en diabetes. Sí, ahora le explico. Mire, ¿qué objetivo tiene el ayuno intermitente? Pérdida de peso. Esto esté bien claro. Hay que depurar. Bueno, ahora le explico. Tiene pérdida de peso. Cuando un paciente tiene obesidad más o menos importante, la insulina no se... O sea, el hígado se llena de grasa, ¿vale? Tienes una hepatitis grasa que se llama, hígado graso, para que la gente lo entienda. Ese hígado graso, el hígado tiene una función de limpiado, de purificación, de limpieza, no decirlo en inglés, de limpieza de la insulina. Porque el azúcar, todo lo que comemos nosotros, el azúcar que comemos, se almacena en el hígado como glucógeno. Y ese glucógeno es el que luego va a la célula para hacerle, para que viva, para mantenerla. Para mantenerla. Entonces, ¿qué ocurre? Ese hígado que está inflamado, llamémoslo así, que tiene una hepatitis grasa, no metaboliza bien la insulina y el ciclo de limpieza no se produce bien. Claro, si tú, lo que se pretende con el ayuno intermitente es que pierdas peso. Si tú consigues perder peso, bajas la inflamación del hepático. Si tú consigues bajar la función hepática, va a mejorar tu situación pancreática. ¿Vale? Pero yo, más que decantarme por lo que está en la moda del ayuno intermitente, lo que me inclinaría más, que esto, por desgracia, se está perdiendo, es por una dieta mediterránea con cinco comidas al día equilibradas. Pero ahí hay una cuestión, además, a mí, es que yo, ayuno intermitente, día sí, día no. Digo, vamos a ver, el ayuno, que es una técnica antiquísima, además, para depurar, que sirve también en el caso de la gente que toma mucho alcohol, incluso grasa, etcétera. Yo estuve en la Bushinger y he visto cómo es el ayuno científico, que te ayudan a entrar en ayuno, das unos días de ayuno, luego te ayudan a salir, porque son procesos muy delicados y que tienen que estar equilibrados. Bueno, eso está pensado, pero esto de ayuno un día sí, un día no, a mí me parece un disparate monumental, porque, además, lo que te quitas por un lado, lo acabarás poniendo por otro, ¿no? Bueno, pero el problema es esto, son modas. No sé si ustedes oyeron hablar de la dieta de la alcachofa. Sí, sí, uy, ¿la siguen vendiendo por ahí? Bueno, son modas periódicas que van pasando y ahora estamos así, pero es muy frecuente. Bueno, esa técnica quirúrgica casi mágica. Vamos a la técnica. Que reduce, que elimina la diabetes de su uno. Bueno, eso sí que puede parecer para muchos, sobre todo porque la diabetes es de toda la vida, casi un milagro. A ver, cuéntenos. Bueno, esto está basado, bueno, nosotros sabemos que tenemos 5 millones, de diabéticos en España, que son más, ¿eh? La mitad de los pacientes obesos mórbidos son diabéticos, aunque no lo digan. Hay 1,2. ¿No lo saben o lo ocultan? No, no, no lo saben, no lo saben, porque si vienen a operarse y dicen, no, no, yo lo tengo sano y lo primero que te van a hacer es un análisis. Pero bueno, quiero decirle, nos dimos cuenta que los pacientes que eran obesos, dependiendo de qué operación le hacían, le curaban la diabetes o no, ¿vale? O sea, que es verdad que la diabetes va ligada a la obesidad, pero no absolutamente siempre. Nosotros, como somos un centro auditado por la ISO, que es la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, porque no debemos hablar solamente de diabetes. La diabetes, la gente que nos está oyendo lo sabe, va unida a la hipertensión, va unida al colesterol, va unida a los triglicéridos, o sea, quiero decir elevado, ¿eh? Quiero decir elevado, o sea, es lo que nosotros hoy en medicina definimos como centro, perdón, como síndrome metabólico, ¿vale? ¿En qué consiste, respondiendo a su pregunta, no estoy iludiéndola, estoy haciendo una pequeña introducción, ¿en qué consiste esta cirugía? ¿Cómo da resultado esta cirugía? Es muy simple, el páncreas, que bien sea, mire, ahora lo hemos visto con la pandemia, por un virus, bien sea por esto que estamos hablando de dietas mal hechas y de obesidad prolongada, bien sea porque has tenido una pancreatitis, o incluso idiopática, el páncreas ha perdido fuerza, capacidad de responder a una alimentación, ¿vale? No segrega insulina suficiente y se produce diabetes. Nos dimos cuenta que, como eso, cuando son solo diabetes tipo 2, que si nosotros modificábamos el circuito de los alimentos, es decir, si del estómago no pasar duodeno ni a los primeros 120 centímetros de yeyuno, y aún hay reserva pancreática, que esto fue uno de los grandes descubrimientos que hemos hecho nosotros, el PESTI-12, si tenemos un PESTI-12 por encima de uno, esto nos mereció un reconocimiento por el gobierno español, pero bueno, no vamos a hablar de nosotros. Si nosotros tenemos un PESTI-12 por encima de uno, o sea, si nosotros con un análisis vemos que aún nos queda reserva pancreática, entonces, si saltamos el circuito del duodeno y saltamos el circuito de ayunar primario, donde están las GP1, GP2, etc., y queda segura, desaparece la diabetes, pero a la mañana siguiente, gente que está con 80 unidades de insulina, a la mañana siguiente no necesita ninguna. ¿Y con una laparoscopia? Si esto lo hacemos por la mínima, hacemos una laparoscopia, están 48 horas, bueno, podrían estar 24, pero los tengo 48 horas ingresados. ¿Usted cree que hay conocimiento suficiente de este avance? Bueno, ya... Porque es que a mí me parece, yo creo que es la primera vez que lo oigo, y mira lo que usted dice, si hay 5 o más millones de diabéticos, es que estamos hablando de que uno de cada 10 españoles tiene diabetes. Ahora, sí, está rico, todos los médicos lo sabemos. Lo que pasa, mire, una vez operé ayer en Rubén una paciente que tenía 65 años, diabética y pinchándose insulina, y vino a operarse. La opero, tal, bien, se cura diabetes y va a su médico, o su médica en este caso, y le dice, mire, estos no son su análisis, se pone, sí, sí, son mi análisis, se pone, pero es que usted era diabética, pero es que yo me he operado y se me ha curado diabetes. Y no entiendo por qué no se hace esta cirugía aquí, porque la persona, el doctor Ballista, es una persona conocida, su centro, lleva 30 años, está reconocido a nivel internacional. Yo no sé por qué esta cirugía no la hacen ustedes en la seguridad social. Sí se hace en la seguridad social, lo que pasa es que mirando, como me decía paciente, mirando hacia la mesa, no hacia mí. Sí que se hace la cirugía en la seguridad social, lo que pasa es que si tienes más de 65 años, no te la hacen por la edad. Entonces dijo ella, me podía usted haber dicho eso, yo hubiera ido a operarme tranquila, porque tenía, me cree usted inquietud, yo hubiera ido a operarme tranquila, porque prefiero vivir mejor y tener más calidad de vida que dejar cuando me muera X dinero a mi sobrino. ¿Vale? Entonces, realmente, es conocido. O sea, hace falta sinceridad también. Efectivamente, es conocido, se sabe, pero nosotros desde el 2011 estamos haciendo la cirugía de diabetes, que fue la primera vez que la ISO, esta sociedad internacional, nos recomendó que la expandiéramos. Y entonces, yo no me acuerdo qué televisión, pero el telediario decía, este será el invento del año. La curación de la diabetes con una simple operación. Entonces, nos conviene que se sepa. Bueno, ahí entramos en otro tema más difícil, ¿no? Bueno, pero Enrique, muchas gracias, porque estoy seguro que para mucha gente que lo sigue, y de verdad, muchos médicos, jóvenes y estudiantes de medicina que no siguen, es fundamental, por lo menos saberlo. O sea, esta cosa de ocultis, porque los presupuestos, tal, que es... No, los médicos sí lo sabemos y sabemos el currículum del amigo Carlos Ballesta. No, sí, pero el paciente no. Ah, no. Bueno, pues, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Tomamos el alcohol para el colesterol, dos cápsulas antes de acostarnos, y a la vuelta ya está ahí Alberto Fernández, y vamos a hablar de turrones, de Primitivo Rovira. Primitivo Rovira, seis generaciones haciendo turrón de gijano. Cómo es que rico es el blando Federico, el de nuestra cesta. Es la mañana de Federico. Es radio.